Hey, buenas a todos y bienvenidos seáis. Yo soy Kevkin y si señores, estamos aquí de vuelta en el canal con la serie de Kevkin. ¿Y por qué son tan tristes? Os preguntaréis. Porque estamos ante el último capítulo de esta serie que empezó exactamente en esta ubicación. Encima de estos dos bloques de tierra dio comienzo a este gran canal y a esta gran serie. Todo lo bueno tiene un final, pero no pensaba yo que me dolería tanto este duro momento. No tengo pensado hacer nada, tampoco muy especial en este capítulo, solo hacer un breve recopilatorio de todo lo que hemos hecho aquí. Porque la verdad no ha sido poco y es algo de lo que estoy muy orgulloso de empezar. Y la verdad, aparte de hacer este recopilatorio y enorgullecernos de todo lo que hemos hecho, llegado al final del capítulo, os pediré perdón por la única promesa que no he cumplido. Así que, vamos con el vídeo. Primero y antes que nada, creo que es importante recordar dónde fue el primer sitio donde la pasamos mal. Y es que sí, señores, aquí enfrente, en esta primera dungeon, a la que fuimos, estaba justo al lado, o sea que nos venía como anillo al dedo. Nos encontramos con estos saqueadores, que no sé si quedará alguno ya por aquí. Que debería, o sea, en todo caso debería haber alguno. Pero parece que está vacía, pero bueno. Tampoco es algo que me preocupa porque simplemente quería volver aquí con aires de victoria después de todo lo que hemos conseguido. Y de que esta gente nos miraba mal, nos escupiese la cara. Y sí, señores, estamos aquí en la cima como si no hubiera pasado nada. ¡Hostia! Al final dejé a los alayos aquí. Venga, como ya vamos a acabar esto, os voy a liberar. Porque, bueno, te voy a liberar, ahí que eres uno. No, qué bonito. Venga, toma. Creo que si le tiro algo, ¿lo pilla? No, ¿cómo era esto? Esto funcionaba de alguna manera, pero no me acuerdo. Pues no sé, aquí se va a quedar. Tampoco me quiero enrollar. Quiero que sea un episodio dinámico y cortito, pero a la vez emotivo y simpático. Luego de esto, nos dedicamos unos cuantos episodios a fundirnos con nuestra casa. A fundirnos y empezar un proyecto de hogar. Algo acogedor, algo chiquitito, pero práctico y útil. Y así fue como surgió esto de aquí. Como estáis viendo nuestros corrales y tal. Y esta casita que evoca carisma. O sea, otra cosa no, pero tiene alma, tiene carisma. Y es algo que para ser una casa inicial no estaba nada, pero que nada mal. Así su suelo de hueso aquí. Ay, qué recuerdos es esta primera casa. Pero bueno, todo lo que empezó tenía su fin. Y es que empezamos con... No pensaba que me fuera a seguir. ¿Lo puedo pillar? No, venga, pues venga. Te voy a regalar una casa. Me has caído muy bien, chavalín. Te libero y aparte te regalo una casa. Espérate, como lo pillaba. Ahí, gracias. Pues le regalamos una casa y ya tiene nuevo inquilino. La buena acción del día ya está hecha. Y como he dicho señores, ya después de esto empezamos con nuestro gran proyecto. Y lo que nos tomó gran parte de la serie. Y es que nos pusimos a hacer... Bueno, he cogido el TV para no... Espérate, porque no puedo correr. Ah, claro. Si no como... ¿Qué coño sonó? No sé. Pero bueno, voy a hacerlo como he debido. Vamos a bajar a la entrada y así vemos absolutamente todo el proyecto del castillo. Que es, sinceramente, de lo que estoy más orgulloso de todo. Porque es algo que telita y el tiempo que me ha llevado fuera de cámara fue armar todos los materiales. Pero bueno... Uy, ¿este animal qué es? No dejes de sorprenderme esta serie. ¿Esto qué es? ¿Un Aguara o Azú? ¡Wow! Increíble. Pero bueno, vamos a entrar por esta entranita de aquí, escondida. En la que tenemos aquí a un lado a... ¿Cómo se llama este? Ah, sí, a Mordicai. Se ha ido con su pequeño llama. Y aquí a Spirit, el caba indomable que conseguimos no hace muchos capítulos. Luego aquí... Unas armaduras que nunca... Uy, y una inquilina inesperada. Una mina que pensaba hacer, pero al final nunca llegué a bajar. O sea que lo dejé ahí como un toque decorativo. Luego, en este lado de aquí, antes de ir a hacer castillo, tenemos nuestra zona de granjas. Aquí la zona de cultivos de Minecraft Base. Que qué bonito nos quedó esta zona. Y aquí la de cultivos de mods. Y la zona de lo que son cultivos más normales. Sé que no está bien hecha, ¿vale? Pero si no se importa, sí, sé que no está bien hecha y que no se recoge todo aquí. Pero bueno, tampoco es algo que... Sin dispensar, porque fijaos aún así la cantidad que tenemos. O sea, es inhumano, ¿vale? O sea, no lo voy a gastar todo. Luego, si salimos fuera y continuamos por el puentecito tan bonito de este de aquí, llegamos a esta zona de aquí, a la casa de los portales. Porque sí, señores, aquí tenemos el portal del Twilight Forest, que fue un pedazo de capítulo. Y al mismo tiempo, el portal del Nether, que fuimos en su momento... Que ruido danse en los portales míos. Que fuimos en su momento y que conseguimos completar. También, más o menos, conseguimos todo lo que queríamos ahí. Luego, aquí tenemos nuestro laguito de pesca. Y sí, señores, esto es una bonita estampa que podríamos tener de esta... Uy, no quiere bajarme. Ahí gracias. De esta... ¡Joder! Soy tonto. De esta serie. Porque la verdad es que esto es... Con el castillito de fondo y todo. Esto es... 10 de 10. Sí, señores. Esto es para mear y no echar gotas. Pero bueno, esto no es a lo que hemos venido. Y es que hemos venido a seguir viendo nuestra preciosa obra de arte y todo lo que hemos hecho por aquí. Aquí su arbolito en la entrada de cerezo, como todo el castillo. El huevo de dragón que conseguimos no hace mucho. Una cocinita que... Madre mía, la cocinita. Esto es... Increíble. Todo ese capítulo de cocina y tal. La zona de encantamientos, de magia, de mejoras. Luego, aquí en él a la izquierda. Tenemos... La zona más o menos de trabajo, de cultivos de árboles y tal. O sea, bastante gotier esta zona también. Luego aquí, la zona de los aldeanos que... Madre mía, el ruido que hacen... ¡Ah, bueno! Se me ha olvidado. El primer ocupa de nuestra casa, Anastasio. Entró siendo un pirata y yo lo he reformado y lo he hecho un señor bibliotecario. Un señor de los pies a la cabeza con sus gafitas intelectual. O sea, este es el señor que nos ocupó la cabeza en el primer capítulo. O sea, yo solo quiero comentar ese pequeño detallito. Pero bueno. Ya, subiendo por estas escaleras... Bueno, espera, se me ha olvidado también esto de aquí. O sea, nuestras primeras granjas automáticas farmidas fueron estos señores de aquí. De los que hemos farmeado comida a cantidades industriales. Y bueno... Ah, bueno, sí. Este era el sistema para crear a los aldeanos. Y esto de hierro que gastamos en no hace muchos capítulos. Luego, si subimos, tenemos las dos alas. En este ala de aquí tenemos la zona de generación de energía. El mod del Powa. Y en la otra ala... No miréis, no miréis, no miréis. Que sé que estén queriendo mirar. Y en esta otra ala, la zona del Industrial Forgoing. Que fue un pedazo de capítulo. Todo para conseguir este arma de aquí. El Infinity Hammer. El arma del infinito. Con el que fuimos capaces de derrotar a todos los bosses que se nos vinieron de cara. Y aquí, nuestra zona de cofre. La zona en la que más tiempo hemos pasado. Porque esta zona me quedó preciosa. Y aparte es lo más útil que puedo hacer. Luego aquí, una pequeña zonita. Con zonas mecánicas, zonas de pociones y tal. Y aquí... Una habitación que cuando hice estaba hacía. Pero que ahora está llena de recuerdos y trofeos y momentos bonitos. Como las cabezas del Tollet Forest. Nuestro querido amigo Pingu. Unos cuantos jarrones de arqueología. Esto de cuando conseguí... De cuando looteé aquel bote en el Nether. Bote de cere... Un bote con cerezo. Cactus. La maraca, chicos. La maraca. No sé por qué no puedo cogerla. O sea, no me deja. Pero bueno, la pillamos. Y hacemos sonar por última vez en esta serie. La maraca, chicos. Reconfortante para mi corazón. Luego tenemos estas velitas. Estas cabezas. Tenemos a pajaritos. Y sí, no me he olvidado de ellos. Tenemos aquí a negro y a sombra. Nuestros queridos gatitos. Ay, cuántos buenos momentos hemos pasado con ellos. Y me da lástima no poder volverlos a ver. Si no me equivoco, si me quedo parado delante de ellos y los miro. Hostia. What the fuck. Creo que los acariciado o algo así. Ay, ay. Mira, mira. Y qué bonito. Es que me di cuenta el otro día despidiendo el capítulo del End. Y sí. Si me quedo mirando hacia ellos agachado. Los acaricio. A ver, a ver, a ver. Ay, qué bonito. Bueno. De hecho, ya he hecho todo esto. Vamos a la parte de atrás del castillo. Sí, salimos por la ventana. Y vemos todo esto de aquí. El árbol que secuestramos en el Twilight Forest. El faro. El beacon que nos está haciendo movernos por aquí con mucha velocidad. Y el especial de fin de año lo tenemos por aquí, señores. Tenemos aquí este pedazo de faro con este ascensor de agua y este arbolito y campanario arriba. La verdad es que quedó increíble y más fantabuloso que nunca. Y la última construcción que hicimos. Bueno, no la última, pero la última que nos queda por revisar. Es este templo de los animales que hicimos en nuestra serie. La verdad es que me encanta como todo en esta serie tiene su armonía, tiene su toque. Y aquí tenemos a todos nuestros animalitos. Tan acogedor, tan concreto, contento, tan abierto y tan espacioso como los animales tienen que vivir, ¿no? Aparte que estén encerrados, que nadie ha caído en eso, pero bueno. Aquí nuestros pollitos, nuestros cerdos. Y la verdad es que esto, señores, es algo que me llena de nostalgia. Porque no hace mucho que lo hicimos, pero parece que han pasado años desde que hicimos esto. Y hay solo una cosa que no he repasado en esta serie. Y sí, no lo he dicho por casualidad. Lo único que no hemos repasado en esta serie ha sido lo siguiente. Y es que si volvemos a nuestra casa antigua, hay una sola cosa que no hemos revisado. Y es que aquí a mano izquierda teníamos nuestra zona de la mina. Teníamos este pasillito hacia abajo que nosotros íbamos bajando hacia aquí. Y es que sí, señores, aquí hay dos cosas que son las que nos quedan por ver en esta serie. Porque una fue el momento más terrorífico y más difícil que yo he pasado en esta serie. Y cuanto más fajemos, más lo iré entendiendo. Porque no es algo que simplemente sea un matiz, una pincelada. No es algo que digas tú, ah bueno, no pasa nada. No, no. Es que en ese momento teníamos el corazón en un puño. Y éramos débiles, éramos unos novatos en este mundo. Pero después de esto quiero volver y hacer frente a un enemigo que en ese momento nos pintaba la cara. Nos destrozaba. Y quiero cobrar venganza. No me acuerdo si llegó a matarnos alguna vez que otra vez. Pero sí recuerdo que no nos lo hizo pasar nada, pero que nada bien. En ese momento éramos débiles, éramos unos parguelas. Pero ahora, oh señor, eso se ha acabado. Ya nunca más. Ah, por cierto, de aquí se acaba toda la piedra. Un hueco, un agujero interesante, la verdad. Pero bueno. Y sí señores, como estáis viendo aquí, el Skull, no es casualidad. Skull que está aquí porque es a donde hemos venido. Ah, el cofrecito donde dejábamos nuestras cosas. Porque el... ¿Cómo se llama este bicho? Ay, es que ya no me acuerdo ni de este pringado. Venga, venga. ¿Dónde hay un chillador? Un chillador, por favor. ¿Sí? Quiero a este señor. Quiero a este señor. No, no. Quiero su cabeza. Hola. Hola. Ajá, sí. Un grito. Quiero otro. ¿Otro grito? ¿Dónde estás? Venga, venga. No, no. Uy, la neblina esta, eh. Sí. Venga. Quiero el otro. Quiero otro grito. Venga. ¿Otro grito? ¿Me seguirá reventando? No lo sé. Espero no morir. Sí, voy a morir. Sí, eso, me voy. Espérate, voy a coger esto. A ver. Eh, no era que la de tres es para una nueva. Ahí me voy a poner a volar, por si acaso. Guau, pero es que así no lo veo. Así no veo nada. A ver si se me quita esto. No veo nada. A ver si se me quita esto. ¿Y puedo dispararle de lejos? Dos, uno. Vale. Ahora debería verlo. Ahí está. ¿Podrá venir a por nosotros? Nada, nada. Se ha quedado ahí. ¡Los matamos, chicos! A ver, no sé cuánto daño le estoy haciendo. ¿Me acerco? Es que no sé, no sé. No sé si fiarme. ¿Tenemos aquí el bazooka? No, el bazooka lo tengo de tener en algún lado. ¿Lo he dejado? No, no, está aquí, está aquí. Vale. Vamos a usar este bazooka. A ver. ¿Cuánto daño le hemos hecho con eso, tío? Es que quiero acercarme. ¡Hostia! Me cago el Sonic Boom, tío. El Sonic Boom la que me ha metido. ¡Hostia, puta! Vale, no, no. A ver. De cerca, de cerca está claro que no, ¿vale? De cerca está claro que no. Pero vamos a usar bien nuestras armas, que para eso las tenemos. Madre mía, madre mía. Lo que me ha metido, hijo de puta. No lo veo. No lo veo. Necesito que se me quita la oscuridad. Vale. Pues vamos a seguir usando este pedazo de bazooka que conseguimos en el anterior capítulo. Bueno, el que quiere verlo, lo tiene por aquí arriba. Pero eso tiene que estar haciéndole un buen pellizquito, ¿eh? Eso, un poco no tiene que estar siendo. Así que voy a apuntar un poquito más alto, a ver si lo doy directamente. Madre mía, la que me hemos metido, la que le estamos metiendo. Escucha, este tío no aguanta y no sale de aquí, ¿eh? Vale. Le metemos un par de flechas más y le metemos otra con esta. ¿Cuántas vidas le tienen que dar, tío? O sea, no le tienen que dar muchísimo tampoco, ¿no? Espero. Guau. Es que si me acerco tengo que ir a melee porque de lejos no lo veo. Entonces, por eso estamos haciéndolo desde aquí, ¿vale? No porque le tenga miedo ni nada por el estilo, ¿vale? Es que a alguno se lo está preguntando. Oye, ¿le tienes miedo? Yo miedo a ninguno. Nunca le tendría miedo a un bicho como ese, tan indefenso, que está pillando a uno aquí y que no puede ni acercarse a mí. Miedo le tendría a los que nos enfrentamos en el anterior capítulo o algo así, ¿sabes? Pero a un mierda de cita como este, que voy a tener miedo, de verdad. Ay. No, yo me pongo a disparar desde aquí, ya está, tío. O sea, que soy un granadero. Yo soy un jugador de largas distancias. Y, chicos, completamos este último desafío que yo quería hacer, que tenía autoimpuesto. ¡Uh! Vale, y cogemos este corazón que, por cierto... Espera, espera, que creo que se genera otro, ¿no? Por si acaso, nos vamos ya de aquí. Ya hemos cumplido nuestro objetivo y ahora os voy. Viene el momento en el que me toca pediros perdón. Porque, sí, señores, me he equivocado en una cosa. Hay una cosa que os prometí en su momento y que no he cumplido. Una cosa que no he hecho. Hostia, no sabía que había generado otro. Pero bueno, ya se me da igual. Porque hemos matado a su hermano. Me da pena. Lo que sí, señores, os tengo que pedir perdón. Porque hay una cosa que no hice, no fui capaz. Lo empezamos en el segundo capítulo. Tengo aquí a la maniquera para no equivocarme. Porque, señores, conseguimos este spawner de arañas que estáis viendo por aquí. Os dije que lo terminaríamos. Pero, creo que como es evidente, podéis estar viendo. Ni terminado, ni hostias. Porque, dije, no tenemos hierro suficiente. Cuando lo tenga hierro, lo terminaré. Y aquí se quedó. O sea, aquí se quedó. ¡Uy! ¿Qué mensaje es este? ¡Wow! ¿Y esto está aquí desde el principio? Madre mía, eh. Qué casualidad este mensaje de aquí. Pero bueno, yo que vosotros le haría caso. Yo no sé quién para decirlo. Pero bueno, si está aquí por algo, ¿vale? Pero bueno, me da mucha pena no haber podido terminar. Porque este fue el primer proyecto, verdaderamente, que empezamos. Aparte del de la casa. Y la verdad que me apena bastante. Pero bueno. Supongo que ya es una nota mental. Y una espinita que se me quedará clavada siempre. He hecho toda la serie. Lo he hecho todo perfecto. Lo he hecho entero. Pero la primera promesa que os hice. Que fue terminar el spawner. No lo he hecho. Así que, bueno. Ya salimos aquí. En medio de la noche. Con todo hecho. Con un nudo en la garganta. Con todas las sensaciones en el cuello. Anda, otra ley. O ha salido de casa. No ha podido salir, ¿no? O sea, está aquí el inquilino. Está aquí este bicho. O ha salido. No, no ha podido salir, ¿no? O hay una puerta. No. No, no. Está aquí, está aquí. El inquilino está aquí, vale. Es que he visto al otro y digo, joder. Yo he librado a uno, creo. O a dos, ¿no? Pero bueno. Ya volvemos a este punto. Ya de noche. En el ocaso de esta aventura. Porque sí, señores. Joder. No me van a dejar de despedir. De despedir en condiciones. Ay. Ya me van a dejar tranquilo. Uh. La de mierda que habríamos conseguido con esto, tío. Ay. Porque sí, señores. Ya con esto vamos a despedir este capítulo por aquí. Ha sido una serie increíble. Llena de momentos mágicos. Llena de momentos hermosos. De momentos épicos. De momentos tristes. De momentos felices. Pero sobre todo, de momentos con vosotros. Porque la verdad que esta serie, sin vuestro apoyo. Y sin todo el cariño que me habéis estado dando en comentarios. Con vuestros likes. Con vuestras suscripciones. Con todo. No habría podido llegar hasta aquí. Así que. Por última vez. Lo diré en esta serie. Así que. No me enredes más. Y lo de siempre. Si os gustan los videojuegos. Tanto que me vieron que esperas de este y otro otro video. Que vamos subiendo al canal. No olvides suscribirte. Y activar la campanita. Pero yo te notifico de cada vez que vamos subiendo un nuevo video. Ya que hay más de 70% de gente que estos videos no están suscritos. Y eso hará que me apena bastante. Porque pueden ser muchísimos. Pero muchísimos más. En este reino. Más. Si te ha gustado el video. Deja. Tu me gusta. Comparte. El video para que más gente pueda llegar hasta el link. Coméntame. Que te ha parecido esta pedazo de serie. Y. Si todo esto. Lo podemos repetir. Más. Y mejor. En las próximas series del canal. Así que. No me enredes más. Sed felices. Siempre sonreír. Y nos vemos. En. La. Próxima. No me enredes más. 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 ¡Gracias!